Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura continuaron este viernes con el segundo bloque de entrevistas públicas a los candidatos que aspiran al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Los 14 aspirantes ya fueron entrevistados y el cuarto de este día fue el activista Roberto Guzmán, presidente de la Asociación Red Positiva, quien dijo que ya pasaron la tercera etapa del proceso de selección, señalando que necesita ciudadanizar esta comisión es una demanda social pues consideró que hay una gran desventaja para los que no son funcionarios, pero confía en que se haga la mejor selección y no seguir con nombramientos de funcionarios, sino con gente que ha sufrido en carne propia la discriminación y la violación a sus derechos humanos. Dijo que sería fabuloso que alguien que representa a la sociedad civil quede al frente de la comisión y que ponga a trabajar a un grupo de diputados del Congreso que tienen un pleno desconocimiento de los derechos humanos. Las entrevistas pueden ser consultadas a través de las redes sociales oficiales del Congreso del Estado en cualquier momento con la finalidad de que los ciudadanos y organismos de sociedad civil puedan conocer los perfiles y propuestas de los aspirantes.